¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Enrique Dojer Guerrero, quien ya fue candidato en la elección pasada a la Gobernatura del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional. Enrique, bienvenido al Sol de Puebla. ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días. Saludos a todos los lectores y ahora televidentes del Sol de Puebla. Gracias por venir. Y bueno, entrando directamente en materia, estamos ante un nuevo proceso electoral, un proceso electoral que de alguna manera surge, que nadie esperaba, a raíz de una tragedia del 24 de diciembre. Platícanos, ¿cómo ves este proceso electoral? ¿Cómo ves el panorama para el PRI en la siguiente elección? Bueno, mira, primero lo que veo es un panorama muy complejo en Puebla, donde yo en los diálogos que he tenido en los municipios con diferentes grupos de poblanos y poblanas, lo que desean ya es una estabilidad. Hemos vivido muchos meses de confrontación, de conflictos, de enfrentamientos, de una elección muy cuestionada, la del año pasado, que llegó hasta el final y que tuvo un desenlace trágico, porque después de meses de que no se reconocía el resultado que al final ganó Marta Erick Alonso, pues una vez que toma posesión, diez días después fallece en un trágico accidente, junto con el exgobernador, su esposo Rafael Moreno Valle. Eso deriva en lo que hemos visto estos meses, un gobernador sustituto, un interino, que ahora está en la persona de Guillermo Pacheco Pulido, un político de larga trayectoria, muy respetable y que su tarea principal es estabilizar al Estado y garantizar unas elecciones imparciales, objetivas, donde seamos los poblanos los que decidamos quién debe ser el próximo gobernador o gobernadora. Entonces, eso obliga a un nuevo proceso. En poco más de dos años vamos a tener seis gobernadores, incluido el que se elija el 2 de junio, lo que habla un poco de la inestabilidad que hay y que frena inversiones, que genera inestabilidad. Y también vemos un escenario muy complejo, donde la ciudadanía, quienes me están escuchando y viéndolo lo compartirán, hay una crisis de inseguridad. O sea, cada vez tenemos más inseguridad en todos lados. Los lugares que pensamos más seguros ya no. Hay asaltos, asesinatos, balaceras en pleno centro histórico, ejecutados. Y eso afecta a todos los poblanos. No podemos seguir en una situación así. Lo que los poblanos exigimos, demandamos, y seguramente será un tema de la próxima campaña, es primero la concordia, ya dejar a un lado las luchas, las peleas estériles, y segundo, resolver los graves problemas de Puebla, como son la inseguridad, el tema económico, la gente exige y merece más empleo, mejores condiciones de trabajo. La infraestructura que corresponde al gobierno, esto es calles sin baches, caminos adecuados, hospitales con medicinas, escuelas de buen nivel, con la infraestructura suficiente. Y todos esos temas seguramente estarán en la campaña que viviremos ya en unas próximas semanas y que ojalá de una buena vez decida ya el futuro de Puebla para los próximos cinco años y medio y podamos vivir en paz, en mayor concordia y con un desarrollo como es el que todos los poblanos merecemos. Entonces viene una nueva elección, los partidos políticos seguramente van a proponer candidatos, tanto Morena que ahora gobierna el país en la persona de López Obrador, como el resto de formaciones políticas que el 2 de julio pasado, pues a algunos nos fue muy mal, a los partidos estoy hablando y a quienes fuimos sus candidatos, por el hartazgo de la gente, por el enojo. Fue un voto de coraje de que ese estado de cosas ya no podía ser el tema de la inseguridad, de la corrupción, de la incapacidad de los políticos. Entonces los partidos que habían estado gobernando estados, municipios, incluso el gobierno de la república como el PAN, el PRI o el PRD, pues sufrimos una derrota impresionante. Pero bueno, ese es un proceso que ya quedó atrás, ahora vienen nuevos procesos. La gente también está muy clara del apoyo que requiere el presidente de la república López Obrador para llevar adelante sus propuestas, pero también ha visto que los gobiernos municipales que encabeza Morena, pues ya con varios meses de trabajo, pues están viendo que no hay resultados. No hay resultados en infraestructura, insisto, Puebla Capital es un ejemplo. En la seguridad, o sea, no hay más seguridad, al contrario, se han incrementado los robos, los asaltos, la inseguridad. Y lo que deseamos es que en este proceso haya plena estabilidad, que haya una campaña de propuestas, más que de ataques, y que los poblanos y las poblanas decidan quién es la mejor opción para encabezar el gobierno en los próximos cinco años y medio. Ya lo dijiste, y lo dijiste muy bien, en el sentido de que no les fue muy bien en la elección pasada a los partidos políticos, también en tu caso como candidato, la tercera cosa, por todo lo que ya mencionaste. Así es. ¿Y qué te motiva entonces a ser ahora uno de los cinco aspirantes que pudiera repetir a la candidatura del gobierno? Mira, Víctor Hugo, primero, en la política no hay ni derrotas permanentes ni victorias constantes. ¿Qué me motiva? Los casi 600 mil votos, 600 mil poblanos que votaron por la opción que encabezó un servidor el pasado proceso. No fueron suficientes para ganar, pero es más de medio millón de poblanos la elección pasada. Es una elección más local, no es nacional. En la anterior influyó mucho que iba el presidente de la república y eso arrastra a todos los candidatos. Insisto, candidatos que el electorado no conocía ganaron porque votaron por López Obrador y votaron por todo Morena y es válido, así es la democracia. Pero ahora los poblanos nos vamos a fijar más quién va a encabezar los esfuerzos para que Puebla salga adelante. Y en eso yo creo que tenemos un equipo, tenemos experiencia, tenemos trayectoria. Por supuesto hay gente que no quiere que sea candidato o que no va a votar por nosotros, pero eso es parte del juego democrático. Y en todos los partidos se presenta, porque muchos dicen en el PRI no quieren que Doher sea, pues ya ves en Morena cómo se las traen. Se traen un agarrón, Armenta y el excandidato Barbosa que vamos a ver cómo termina. Y en el PAN igual, eso es parte de la democracia de los partidos y de lo que hay de efervescencia. Pero una vez que hay un candidato o candidata, hay que apoyarlo todos porque lo que está en juego no es una persona, es un proyecto de Estado, un proyecto para el Estado de Puebla que lo que requerimos, insisto, es más seguridad, más empleo, mejores obras públicas, mejores hospitales, escuelas, escuelas de calidad. Y en todo eso creo que podemos hacer una propuesta que a los poblanos convenza. ¿Ves condiciones para que en este proceso electoral el PRI pueda tener oportunidades de ganar la gobierno natural? ¿Qué tanto pesa tanto la ausencia de López Obrador en las boletas como la ausencia de López Moreno Valle? Mira, en principio yo creo, y aunque parece una verdad absurda, esta elección va a ser muy diferente a la del año pasado. Primero, porque insisto, no es nacional. Segundo, el año pasado votaron casi 7 de cada 10 poblanos. Ahora seguramente acudirán un poco menos a las urnas porque las elecciones locales generan menos interés que las nacionales. Pero también yo veo en los diálogos que sostengo todos los días con diferentes grupos, el deseo de los poblanos de mejorar las condiciones del Estado. Entonces yo sí veo condiciones para que el PRI pueda sacar un buen resultado. ¿Qué condiciones necesitamos? Estar unidos, presentar una buena propuesta, tener candidato competitivo. Y sobre todo, algo que también las encuestas, yo sé que ahora las publican y dicen, Morena va muy arriba, pero el 65% de la gente en Puebla va a votar por el candidato, no por el partido. Entonces se transforma en lo que yo creo y que es bueno, en una elección de proyectos y de quiénes lo encabezan. ¿Quién tiene la capacidad para llevar adelante con un equipo y enfrentar estos graves problemas que he mencionado de Puebla? Y sobre eso yo creo que va a ser la campaña. Entonces, cuando dicen, el PRI no puede ganar, nada más le señalo una cosa. En julio pasado perdimos en casi todo el país. Se repitió la elección de la alcaldía de Monterrey, que también se había elegido en julio. La elección fue en diciembre y ganó el PRI. Originalmente había ganado el PRI ahí y volvió a competir el mismo candidato y ganó el PRI. Entonces, estoy hablando de una de las principales ciudades del país, o sea, la capital de Nuevo León. Entonces, no hay nada escrito de decir, este no gana, este sí gana, este pierde, este no pierde. Las elecciones solo se ganan y se pierden el día de la elección. Las encuestas importantísimas son un retrato del momento, pero son procesos más complejos los que deciden quién debe ganar y quién no gana. Eso automáticamente nos lleva a la selección del candidato en el PRI. Hay cinco que ya levantaron la mano. Sí. De ellos, digamos, tres hicieron una reunión pactando, digamos, esta unidad, amistad. No te vimos ahí en esa reunión, no vimos a Javier López-Abala también en esa reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este grupo? ¿Cómo ves la contienda interna? ¿Realmente se va a poder llegar en unidad al próximo proceso electoral? Mira, yo respeto a todos mis compañeros, independientemente de su trayectoria o de lo que hayan opinado de un servidor, porque también aquí hay mucha grilla e informaciones sesgadas. Yo estoy a favor de la unidad y, por supuesto, todos los acuerdos que en materia política, transparente y abierto, se puedan hacer de cara a la ciudadanía. Porque, insisto, Víctor, no se trata de decir yo soy candidato y yo soy el preferido y yo tengo un padrino poderoso en México, no. ¿Qué necesita Puebla? ¿Y quién tiene las condiciones para encabezarlo? Entendiendo que como partido y como proyecto debe haber inclusión de todos. En esta famosa reunión que señalas, o bueno, no tan famosa, yo no fui convocado. De última hora me hablaron, que si podía, dije, bueno, a ver, no se trata de una situación de última hora, sino la unidad no se construye por decreto o solo con la voluntad. Se requiere de hacer política, de tener respeto, de un diálogo sobre la mesa donde pongamos por delante los intereses de Puebla, de los poblanos, del partido. Y en eso todos los que asistieron a la reunión los conozco, son mis amigos, los respeto, pero insisto que no es la manera. Ahora, me parecía un poco, perdón, lo voy a decir, medio cursi, que el 14 de febrero lo hagan, digo. Eso es más para una cosa de parejas y yo no le voy a agarrar la mano a ninguno de ellos, ¿no? Entonces, el refrendar la amistad y el respeto yo creo que son otras condiciones. Sin embargo, yo estoy dispuesto a participar de cualquier reunión con transparencia y con acuerdos claros, políticos, porque hacemos política. La unidad se construye haciendo política, no nada más con un corazoncito atrás y el 14 de febrero. Eso me parece más mercadológico que real. Y poner por delante no es a mí me cae bien este o el otro, sino qué estamos proponiendo para resolver los problemas de Puebla. Que eso es lo que al final a los poblados les interesa, nos interesa. Ahora, de los tres, los tres ya los tuvimos aquí también en el Sol de Puebla, pero de los tres llama la atención, por ejemplo, el caso de Alberto Jiménez Merino, que formó parte de un grupo que se llama Renovación, que a través de Desplegados estuvo pidiendo tanto la destitución del dirigente estatal, Javier Cacique, como también que tú no fueras candidato nuevamente a la gobernatura. ¿Qué mensaje da ahí? ¿Ha habido acercamiento con él específicamente? No, lo he saludado en algunos eventos. Yo sé que él responde a un grupo que es el del exgobernador Mario Marín, y con el cual yo tengo serias diferencias desde que fui alcalde y desde el tema de Lidia Cacho, para decirlo claramente, que fue un conflicto severísimo en Puebla que dividió a los poblanos. Pero bueno, es muy respetable la decisión que él toma. En efecto, como tú dices, él pertenece a un grupo que durante meses se ha dedicado no a construir la unidad, sino a bombardear a una persona, a un grupo. Y yo he tenido la prudencia de no responder a esos ataques, sino llamar al diálogo, llamar a la concordia. Fíjate, su divisa original era que Martérica no había ganado la elección y que se tenía que repetir. Y cuando el tribunal electoral dijo que la elección era válida y había ganado Martérica, apoyaron a Martérica. Entonces, es un grupo peculiar que según el interés político se mueven. Varios de esos integrantes, algunos ya están trabajando para Morena y otros están en el gobierno del Estado, del gobierno interino. Entonces, aquí me llama la atención. ¿Querían fortalecer al partido o realmente estaban buscando posiciones? Entonces, de cualquier manera, Jiménez Merino, como los otros aspirantes, Lorenzo Rivera, Ricardo Urzúa y muchos priistas más que tienen calidad, como Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, el mismo Jorge Estefan, que ahora está de Secretaría de Finanzas, pero también en su momento aspiró. Todos tienen merecimientos, méritos y calidad para aportar un proyecto para que Puebla resuelva los problemas. Además, el partido está a unos días de definir quién debe ser el candidato. Y digo candidato porque ya no hay ninguna aspirante, sino incluiría candidato o candidato. Pero lo más importante es qué proyecto presentamos y cómo unidos vamos a una contienda que es difícil de entrada. O sea, en las encuestas vamos muy abajo. Pero lo que sí creo es que los poblanos pueden compartir un proyecto que resuelvan los problemas, porque lo que queremos ya no es más contiendas, conflictos, este me dijo, este no, este está en contra, este sí, sino cómo resolvemos la inseguridad. Cómo atraemos más inversiones para que haya más empleo, la gente viva mejor. Cómo tenemos calles pavimentadas. Cómo tenemos hospitales con equipo, medicamentos y médicos. Cómo tenemos escuelas que funcionen todo el año en condiciones óptimas. Y una serie de problemas. Cómo apoyamos al campo que ha estado tan abandonado los últimos años. Los campesinos de Puebla merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Cómo enfrentamos el tema del huachicol en el triángulo rojo, que es una zona muy complicada a nivel nacional. Y muchos temas, qué es lo que realmente nos debe ocupar. Más que la grilla de si este sí, este no, este que no sea, este aquel. Entonces, me parece que los problemas están ahí y debemos resolverlos. Sin embargo, todavía estamos en ese proceso de selección interna. Así es. A Ricardo Usoa también lo tuvimos aquí. Él habla de que tiene el apoyo de varios liderazgos nacionales. Emilio Gamboa, Mario Fabio Beltrones. ¿Esto le pone en ventaja en esta contienda interna? Pues la ventaja la va a tener el que tenga el apoyo de los poblanos. Porque aunque yo respeto mucho a Emilio Gamboa, a Mario Fabio Beltrones, que es mi amigo y fue mi líder en la cámara, son personajes de gran talento, no votan en Puebla. Claro. Los que votan son los poblanos. Ahí le diría, pues no es el apoyo de padrinos mágicos o de gente destacadísima, que ambos son destacados y muchos más, sino que te apoyen los poblanos. Primero, que te conozcan. Y segundo, que te apoyen, que voten por ti. ¿Eres el mejor posicionado de los cinco? Mira, no me gusta hablar en primera persona porque... Bueno, pero vengo de un proceso de ser candidato. Vengo de un proceso de ser candidato. Las encuestas que han publicado, si bien ponen al PRI en una condición muy difícil, entre los pristas me ponen como el mejor posicionado. Encuestas diversas que han salido en medios nacionales, incluido el Sol de Puebla. Entonces, pues esa es una decisión que va a tomar el partido. Yo, más que decir, a mí me apoya Perengano, Zutano, a mí que me apoyen los poblanos, es lo más importante. Porque voy a una elección en Puebla, no voy a una elección de dirigencia nacional o de la CNOP o del Senado, donde fueron senadores y son muy amigos. No, es que, ¿qué es lo que los poblanos necesitan? Y bueno, yo también conozco a Emilio Gamboa, a Mario Fabio, a Claudia Ruiz Macía, a todos, sí. Y por supuesto que de ser candidato los invitaría a la campaña, valiosísima su presencia. Y que ojalá con el talento que tienen, la trayectoria, ayuden a convencer poblanos. Pero ninguno de ellos vota en Puebla. Y lo más importante es el voto de los más de cuatro millones de poblanos que están en el padrón electoral. Me llama la atención otro tema también, que dentro de la disputa interna de Morena, entre Armenta, Barbosa y todos los actores que están peleando la candidatura ahí, pues empiezan a llamar, a involucrar al PRI en ciertos aspectos. Ya lo dijo Armenta, está acusando directamente a Jorge Estefan Chidiac y a Fernando Manzanilla de operar a favor de Miguel Barbosa a través de presiones, etc. ¿Tú cómo lo ves en caso de ser candidato de Jorge Estefan Chidiac? Fue dirigente estatal del PRI, sigue siendo PRIista. ¿Qué confianza da que realmente el PRI todavía siga unido para llegar y que no se vayan a apoyar a Morena? Bueno, mire, el tema de Morena es un tema de ellos y se están peleando, pero en serio. Y ya ellos definirán quién va a ser su candidato y qué propuesta va a ser. Segundo, yo lo he señalado y confío en que Guillermo Pacheco Pulido, que además lo ha declarado, es un hombre de una larga trayectoria, muy prestigiada, ha dicho que no va a intervenir en el proceso electoral. Y eso es muy positivo. Yo también confío en lo que López Obrador, en todas las elecciones que fue candidato, dijo que no se metiera el gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. Que dejen a los poblanos decidir libremente. Y ahí es donde ya pasa un término secundario, quién está en el gobierno, si interviene o no. Yo a Jorge Estefan hace bastante tiempo que no lo veo, que no lo saludo. Sé por los medios que ahora es secretario de Finanzas desde que llegó Pacheco Pulido. Y qué bueno, es un hombre talentoso para el tema financiero. Ojalá mejore las finanzas de Puebla y disminuya la deuda y haya muchos recursos para el desarrollo de Puebla. O sea, de ahí a verlo meterse a un proceso político, pues sería muy grave porque él ahora es parte del gobierno. Sí fue presidente del PRI, pero ahora es secretario de Finanzas. Y como tal tiene una responsabilidad de no apoyar a ningún partido, a ninguno. Ni a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ni a nadie. Porque está el gobierno interino enfocado a resolver los problemas que les toca resolver en estos meses. Hay que recordar que el gobierno interino termina en agosto. Bueno, si el proceso sale bien y no hay impugnación y todo esto que... Y se alarga como buena parte. No, ojalá no, ya cumpliríamos un año de conflicto electoral que no le beneficia a nadie. Las elecciones pueden ser muy competidas, muy discutidas, pero una vez que hay un resultado, la democracia implica aceptar ese resultado. A nadie le gusta perder, pero bueno, pues si así es el resultado, como fue el 2 de julio pasado adelante. Pero ahora vamos a un nuevo proceso y voy con una idea de que podemos ganar, con el apoyo de los poblanos. Sin duda importante en las figuras nacionales, pero los que votan en Puebla son los poblanos. Ojalá votaran Manlio Fabio y Emilio Gamboa, pues ya teníamos resuelto el problema, ¿no? Pero pues no. Ahora bien, si bien Estefan podría ser la punta del iceberg, también podría haber abajo priistas que quizá se puedan mover a Morena. ¿Qué llamado les harías a ellos? ¿Por qué ya pasó en el proceso electoral anterior? Mira, yo ya lo he dicho, Víctor, el 2 de julio hubo priistas que estuvieron apoyando abiertamente a Morena. Me he reservado los nombres y las pruebas que tengo porque no quiero dañar al partido. Finalmente, pues tampoco iba a cambiar el resultado. Por supuesto estaremos muy atentos, y mucho más si soy candidato, de que no haya traiciones. ¿Por qué me gusta que vuelva a pasar? Bueno, hay mecanismos objetivos, ahora son circunstancias diferentes. Entonces, insisto, yo confío en la palabra de López Obrador, hoy presidente de la República, de que garantizará un proceso objetivo donde el gobierno no se va a meter. Y donde él es garante, porque siempre fue su lucha de que hubiera elecciones libres, transparentes. Él manifestó varias veces que le hicieron trampa, ¿no? Pues ahora que es gobierno, no puede hacer trampa. Y ninguno de sus correligionarios, simpatizantes o apoyos podrían o deberían meterse a una campaña que corresponde exclusivamente a los poblanos. Que haya una contienda abierta, que se den a conocer los proyectos, las personalidades de los candidatos, y que libremente el 2 de junio los poblanos y poblanas vayamos a votar y elijamos al que creamos que es mejor. Eso es lo que creo que en la democracia que queremos va a funcionar. Lo demás estaremos muy atentos. Si en mi partido hay gente que está... Tú lo verás. Algunos que estuvieron con Morena van a estar con Morena, pero ya yo diría que se quiten la máscara y que vayan y que se afilien a ese partido y que dejen de estar tantito en el PRI y tantito allá, ¿no? O algunos que querrán tener un candidato en el PRI para que favorezca a Morena. Eso sería la muerte del PRI. Si deciden impulsar un candidato para que sea comparsa de Morena, eso no ayuda en nada. Ni al partido ni a Puebla. Lo que queremos es una propuesta, y así lo he recogido de muchos PRIistas y muchos poblanos, una propuesta válida, con experiencia, con soluciones a los problemas de Puebla. ¿Y entre los cinco ya ves a ese caballo de Torroya? En su momento. Procesal oportuno. Yo espero que no. ¿Y tú no vas a ser comparsa de Morena? No vas a ser comparsa de nadie. Lo que hay que hacer es hacer una alianza con los poblanos. Lo que he venido diciendo, el proyecto que además, mira, en las condiciones más adversas, apoyaron casi 600 mil poblanos, es un proyecto válido. Son 600 mil votos que están ahí y que seguramente, si logramos proponer en ese proyecto, en esa propuesta, soluciones a los problemas, van a volver a votar por el PRI y por el candidato. Y también aquellos que ya decepcionados por haber votado por Morena, porque ya hay decepcionados de Morena, pues puedan votar por otra opción. Y algunos que aún apoyando al presidente López Obrador, que insiste, el gobernador que llegue, del partido que llegue, debe apoyar al presidente de la República. Por lo menos sería mi caso, si soy candidato, hay que apoyar los esfuerzos del presidente, más allá de filiaciones políticas. Aún algunos que son simpatizantes de López Obrador pueden votar por otra opción local, porque lo que estamos jugando es el gobierno local, no nacional. Estamos enfrentando los graves problemas que tiene Puebla. Y en ese sentido tenemos que votar por lo que a los pueblanos conviene. Por último, te tocó ser candidato en el proceso electoral anterior. Fue una campaña violenta, fue una campaña difícil. Muy dura. Difícil, pero también, ¿cómo debe ser la tónica de la próxima campaña? Tomando en cuenta todos los factores, competiste con la persona que ganó la gobernatura, que hoy no está por un trágico accidente, y que generó, al final de cuentas, estabilizar un poco el tema del encono que había antes de eso. Entonces, ¿cómo debe ser la tónica de la siguiente campaña? ¿Cuál debe ser la propuesta de ellos? Yo creo que es una campaña de propuestas, fundamentalmente, de definir claramente los qué y los cómo. O sea, no decir, ah, mira, hay inseguridad, ¿cómo lo resolverías? Porque todos coincidimos en el diagnóstico de los problemas. El punto fino es, ¿qué haces para resolver esos problemas? ¿Qué credenciales tienes? ¿Qué experiencia de gobierno tienes? Para poder decir, puedo enfrentar el tema de la inseguridad por esto, y esto, y esto, y esto. Yo voy más por una campaña de propuestas, una campaña que recorras todo el Estado, que la gente conozca a quien quiere ser su gobernador. Y además, no solo eso, que tenga acceso directo. Y ahora hay muchos medios, las redes sociales, los mecanismos que ahora se tienen para poder hablar directamente con quien quiere encabezar los esfuerzos y resolver las cosas. Entonces, yo estoy por esa idea, si me toca ser candidato, si no, pues ya los candidatos que sean, marcarán la tónica. Yo sí creo, y lo he hecho en varias ocasiones que he competido, que el poblano lo que desea es propuestas, acciones, y una campaña más de, ya no de encono, no de ataques, no de descalificaciones, sino qué hacemos para resolver los problemas de Puebla, donde además, después de que pase el proceso electoral, todos somos necesarios para que Puebla siga adelante. Un mensaje para los aspirantes del PRI, ¿qué les dirías a ellos? Y también, ¿qué les dirías a todos los militantes? Bueno, primero agradecer esta entrevista, que ha sido muy valiosa. Saludar a todos mis compañeros del partido, a la gente que votó por un servidor el 2 de julio pasado, como lo he hecho todos estos meses, agradecer su apoyo y su respaldo, y decirles que vamos por un proyecto ganador, por un proyecto que permita a Puebla salir adelante. Pero lo que más me interesa es hablar a todos los poblanos. En Puebla, 2 de cada 10 solamente tenemos militancia política. Hay 8 de cada 10 poblanos que no tienen partido, y que merecen tener soluciones. A esos poblanos y a los que tienen partido decirles que necesitamos construir entre todos un nuevo escenario para Puebla, una nueva realidad donde el encono, las peleas, los conflictos, vayan quedando atrás y podamos resolver los problemas que a todos nos preocupan. La inseguridad, el empleo, la infraestructura, la educación, la salud, y que podamos tener un estado de desarrollo y de paz y tranquilidad. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a los amigos del Sol de Puebla que siguen esta entrevista. Recuerden verla también en su versión impresa, y en www.elsoldepuebla.com.mx y en redes sociales. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez, nos vemos en la próxima entrevista.